¡Holí! Hoy vengo a otro berenjenal. Es muy probable que no intentáis del todo el título de este vídeo, sobre todo si estáis empezando, si todavía no habéis estado en tris, que lo hemos comentado, y si no habéis interactuado nunca con otras parejas. Voy a empezar por el principio para que se me entienda. Generalmente, y cuando digo generalmente en este vídeo y en todos, hablo de lo que es lo más normal por el pequeño INE que yo tengo montado en tris, que es lo que me permite más o menos saber qué es lo que hacéis la mayoría, que no digo todos. Cuando tú encuentras una pareja que te gusta, tú lo hablas con tu chico o con tu chica, se inicia el contacto y sobre todo cuando se ve que es probable que os gustéis, que se llegue algo más, se hace un grupo, los cuatro. Esto tiene sus pros y sus contras. De cara a detectar red flags es una maravilla, pero una maravilla. Sobre la red flags en parejas, para no comerte malas experiencias, vamos a decirlo así, suscríbete y muy probablemente te lo acabe poniendo por aquí. Además es un vídeo que me gustaría hacer colaborativo y en el que os voy a traer mogollón de ejemplos que son oro. Bien, como os comentaba, lo normal es empezar en un grupo los cuatro. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas veces, algunas parejas, y tiene su parte buena, se hace un dos versus dos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner el caso de que Triscador y yo, Triscadores, conocemos a una pareja. Entonces, Triscador, que está aquí, en el ente, habla con la chica de la otra pareja por privado y yo hablo con el chico de la otra pareja por privado. Por lo que tengo visto, es raro que esto ocurra y si ocurre, se enseñan las conversaciones a tu pareja. O sea, que oye, eso es algo que si se tiene así hablado en una relación, pues no es mi caso, pero me parece correcto que se comparta todo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí pueden surgir, pues, celitos y preocupaciones. Porque tu pareja está mucho al móvil hablando con otra, o porque tú estás y a tu pareja no le parece bien, o porque puede pasar una cosa que siempre pasa, pero aquí quizás se ve un poco más. Pensad que en un intercambio, vamos a poner un intercambio normal, cuatro personas, no vamos a añadir gente que se nos meten más movidas, se tienen que gustar dos y dos. Dos, naturalmente, siempre va a haber dos que se gusten más. ¿Esto quiere decir que si dos se gustan, los otros dos cedan? No, nunca, jamás. Eso, primer mandamiento de la vida liberal. Si no te gusta, no te lo follas. Eso es así. Así tu chico se quiera tirar Scarlett Johansson. No, bajo ningún concepto. Pero sí que es probable que entre dos haya más feeling y cuando se habla dos contra dos, eso es manifiestamente mayor. Y eso puede dar problemas. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no hay celos, aparecen. Y a veces, y esto ya es mi opinión personal y puede ser un poco polémica y me vais a poner a parir. Sí, para ponerme a parir, comentarios, pero suscribís también de paso. Puede ser con parte de razón. O sea, si yo veo que mi chico, por ejemplo, me quita un poquito de atención a mí y se la da a la otra persona y yo a la vez veo que la pareja de esa otra persona no me la da a mí, pues puede haber un poquito de conflicto y puede haber un poquito de conflicto porque a lo mejor luego cuando nos vayamos a acostar los cuatro, hay dos que están muy on fire y otros dos que están un poco en plan, what the fuck, no nos estáis haciendo caso. Entonces, yo recomiendo los grupos dos a dos, sobre todo para las parejas liberales, más que para las parejas swinger y para parejas que ya tengan bastante experiencia, que ya hayan hecho bastantes cosas y estén muy seguros de su pareja. Que sepan que el hecho de tontear máximo, que diría Ilenia, con otra pareja no quiere decir que vayan a descuidar la propia. Entonces, es un terreno pantanoso que no os recomiendo de primeras, sí os recomiendo que lo probéis. Y de hecho, hay veces que el grupo A4 no siempre se hace, o bien porque una pareja comparte cuenta, o porque directamente preferís conoceros en persona, pero es un peliagudo. He visto bastantes movidas en mi vida por esto, porque no siempre se toma bien. Y sobre todo porque puede ocurrir otra cosa que a mí me encanta, entiéndase, me encanta, me fascina el concepto. Me muero. ¿Qué es el concepto de intercambios o polvos venganza? ¿Esto qué quiere decir? Yo hablo con el chico de la otra pareja y sale fenomenal, pero mi chico dice, esto me huele raro. Me voy a ir yo ahora a hacerlo con otra chica. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que encima lo que pasa es que es el doble. Y como eso es algo bastante tóxico que no debemos permitir aquí, yo diría que los grupos A2 no son lo mejor, que lo hagáis con mucha seguridad, y que ante la mínima que sentáis dudas, que sentáis celos, paréis y lo habléis con vuestra pareja. Es otro de los vídeos que voy a hacer y va a raíz de lo que me comentó una pareja que me encantó, que os lo colgaré aquí, que son las normas y los límites que debemos establecer antes de entrar. Y esta pareja en particular tenía la norma de que se hable con quien se hable. Si uno de los cuatro, en este caso uno de los dos, quiere parar, se para y no hay necesidad de dar explicación. Pues esto es algo parecido. Yo os recomendaría que lo hablaseis y encontraseis una explicación conjunta y una solución, pero ante la duda, parad, lo que os digo siempre. Si nos tenemos que quedar un poquito por detrás, mucho mejor que lanzarnos y darnos una hostia. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Críticas, dudas y sugerencias para abajo. Y...